Hola, ¿qué tal amigos de Bravísimo? Un saludo muy especial de parte de Nelson Polanía Polilla, para todos ustedes que están en el día de hoy acá. Bueno, la otra profesión o mi profesión original es la docencia. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 95. Me gradué del Departamento de Humanidades, de Lenguas, en Español, Inglés y Literatura. De ahí fue mi iniciación en esto de la docencia, que tuve durante un semestre en el Pedagógico Nacional y durante cuatro años en la Universidad, la UDCA, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Yo siempre fui un profesor muy divertido, sí, fui un profesor siempre de muy buena gente, pero muy exigente. Eso sí, yo siempre exigía a mis alumnos hasta el último momento, así fuera en la cuestión de, digamos, de cumplimiento, en la cuestión de trabajos, en fin. Yo les daba muchas oportunidades, pero cuando era sí, era sí, cuando era no, era no. Y se rajó. En la universidad siempre hay anóisdotas muy bonitas, sobre todo que yo era de los profesores que muchas veces también hacía clase en el bar de la esquina, de la universidad, porque yo creo que la universidad más que también en las aulas se aprende en los campos de lúdica, en los diferentes escenarios, digamos, de teatro, en los diferentes escenarios de festivales, en fin. Todo eso es educación para los jóvenes y siempre estuve muy ligado con ellos y como de mucha bacanería con ellos. Inicialmente yo tenía más o menos como 48 horas a la semana de clases, ya después me tocó dejarlas a 40, después bajarlas a 30, 20, 10. Ya después con mi profesión, ya cuando me dediqué completamente al humor, se me complicó mucho poder sacar una, dos, cuatro horas a la semana para poderle enseñar a los alumnos y creo que la docencia es algo que se respeta mucho y yo creo que la docencia es una ciencia y es una forma de ver la vida que merece mucho respeto y tanto el profesor como los estudiantes, entonces decidí fue dedicarme a la comedia, pero yo creo que las cosas bonitas que la vida me depara es cuando ya me retire de este mundo de la comedia, volver nuevamente a las aulas a enseñar de pronto las experiencias que ya tengo. Es que no era fácil yo poder decirle a los amigos, a la familia, que estoy saliendo con la gorda Fabiola. Bueno y así como yo hay otros artistas que también se dedicaron a la docencia. Herli Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, también es profesor. El humorista estudió licenciatura en lenguas modernas en la Universidad Distrital y alternó su preparación profesional con talleres de actuación. Aunque ejerció su profesión por un tiempo, fue el humor su verdadera vocación y a lo que se dedica en la actualidad. Pero no solo en el panorama nacional tenemos docentes. El famoso Mr. T, el popular actor y deportista norteamericano, fue maestro de educación física en una preparatoria de Chicago antes de desarrollar el perfil de su inolvidable personaje, Baracus. El actor de Hollywood, Sylvester Stallone, en su juventud vivió en Suiza y ahí ingresó a la escuela para ganar dinero extra como profesor en un gimnasio. Y para finalizar, tenemos a el expresidente Barack Obama, quien después de graduarse como abogado, trabajó como maestro en la Universidad de Chicago en la carrera de Derecho. Incluso meses antes de lanzar su campaña presidencial, aún era el titular de la materia de Derecho Constitucional. Estas fueron las celebridades que en algún momento de su vida se dedicaron a la docencia. ¡Bravísimo para ellos!